Bueno, continuando con el curso de circuitos de primer orden, nos piden calcular IDT para tiempos mayores a cero del siguiente circuito. Observamos que IDT es la corriente que pasa por el inductor, el cual está en paralelo con la resistencia de 4 ohms. También observamos que el switch se encuentra cerrado para tiempos menores a cero. En T igual a cero se abre y para tiempos mayores a cero el switch estará abierto. Entonces, como ya sabemos, estos ejercicios se hacen por etapas. Primero hay que analizar el circuito para tiempo menor a cero. Observamos que para tiempo menor a cero el switch está cerrado, por lo tanto tenemos un circuito con una fuente de voltaje, una resistencia, otra resistencia y el inductor. Pero el inductor ya sabemos que cuando ya está cargado se comporta como un cortocircuito. Entonces dibujamos un cable. Y ahora observamos que tengo aquí una resistencia en paralelo con un cortocircuito. Lo que sabemos de eso es que la resistencia que está en paralelo y todo lo que está en paralelo con ese cortocircuito simplemente no se toma en cuenta y se deja el cortocircuito. Por lo tanto, este circuito queda nada más una resistencia con el cortocircuito. Y aquí está en tierra. Esta resistencia es de 3 ohms y este es de 12 volts. Sabemos que IDT es esta. Entonces si nosotros hacemos una malla o para más fácil podemos hacer simplemente ley de ohm, encontraremos esa IDT para cero menos. Entonces lo que podemos hacer es V es igual a R por IDT, donde el voltaje será la fuente de voltaje que será 12 volts sobre 3 ohms va a ser igual a IDT, haciendo el despeje. 12 entre 3, pues nos queda 4 amperes. Entonces, y en cero menos va a ser igual a 4 amperes. Y esta será mi condición inicial. Ahora ya sabemos que para tiempo igual a cero, IDT seguirá siendo la misma puesto que el inductor no acepta cambios abruptos de la corriente. Entonces, y en cero va a ser igual a 4 amperes. Por último, nosotros tendremos que hacer el cálculo para tiempo mayor a cero. Y nosotros sabemos que para tiempo mayor a cero, el switch se abre. Y entonces ya no, bueno, la fuente de voltaje ya no participa en el circuito y la resistencia al estar no conectada en una terminal, pues tampoco genera ninguna aportación al circuito. Por lo tanto, solo tendremos la resistencia en paralelo con el inductor. Esta resistencia sería la de 4 y el inductor sería el de 2 genrios. Ahora, aquí hay dos caminos de resolver esto. Uno puede hacer aceptando que ya existe una fórmula para calcular, pues en este caso, I en cero más. O también podríamos aplicar una ecuación diferencial. Aquí en el video lo vamos a resolver de los dos métodos. Primero vamos a aplicar, por ejemplo, ley de voltajes de Kirchhoff en la malla. Sabiendo que la corriente la vamos a proponer en este sentido, puesto que aquí viene IDT. Entonces tendríamos el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia va a ser igual a cero, puesto que no hay fuentes de excitación. El voltaje en el inductor ya sabemos que va a ser la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Más el voltaje en la resistencia, pues yo ya sé que es R por I y esto va a ser igual a cero. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es dejar esta derivada sola, por lo que lo que vamos a hacer será multiplicar toda esta ecuación por 1 entre L. Para así quitar el coeficiente. Al momento de que yo haga la distributiva, me va a quedar nada más la derivada de la corriente con respecto a la diferencial del tiempo. Más R sobre L y va a ser igual a cero. Y esto ya es una ecuación diferencial de primer orden homogénea. Lo vamos a resolver mediante el método de variables separables. Vamos a despejar la derivada de I y de T. Va a ser igual a menos RLI. Y ahora, para aplicar este método, pues nosotros sabemos que del lado izquierdo de la ecuación dejamos todo lo que esté en términos de la corriente. Y del lado derecho de la ecuación vamos a dejar constantes y lo del tiempo. Por lo tanto, haciendo un despeje de las variables, me va a quedar la diferencial de la corriente entre la propia corriente. Va a ser igual a menos la resistencia sobre la inductancia por la diferencial del tiempo. Y ahora, como yo no quiero la derivada de la corriente, sino yo quiero la propia corriente. Entonces, y aquí tengo diferenciales, pues entonces aplico integración de ambos lados. Ya que tenemos esto, vamos a hacer la integral de 1 sobre I de I igual a la integral de menos RL de T. 1 sobre I de I es como si tuviéramos 1 sobre X de X, lo cual es una integral directa. Es el logaritmo natural de la corriente. Y aquí la integral de la diferencial va a ser la propia variable más una constante de integración. Como yo aquí me queda en términos del logaritmo, le aplico un exponencial para eliminar el logaritmo. Entonces me quedaría I de T va a ser igual a la exponencial elevado a la menos R sobre L de T menos RK sobre L. Vamos a continuar en la parte izquierda del pizarrón y tendríamos I de T va a ser igual a exponencial a la menos R sobre L de T, exponencial a la RK sobre L y todo esto en negativo. Esto lo pudimos separar por las propiedades de la propia exponencial. Pero RK y L son constantes, entonces la exponencial elevado a una constante sigue siendo una constante, que de hecho será nuestra condición inicial. Por lo tanto nuestra función de la corriente con respecto al tiempo será una corriente inicial que multiplica al exponencial a menos RL sobre T. Y 0 ya la tenemos, fue lo que calculamos en un principio, entonces será 4 amperes, bueno 4 nada más, exponencial a la menos R sobre L. R será la resistencia equivalente, entonces va a ser menos 4 sobre 2T, por lo tanto la función de la corriente será 4 exponencial a la menos 2T amperes. Y esta sería una manera de resolver el circuito o la corriente que nos están pidiendo. Otra forma más directa es aceptar la fórmula, no sacar la demostración ni la deducción de la misma mediante ecuaciones diferenciales. Para esto solo tendríamos que calcular tau, vamos a hacer referencia a este mismo circuito, al cual lo vamos a llamar circuito 1. Entonces para calcular tau, yo ya sé que va a ser L sobre R del circuito 1, entonces tau, recordemos que tau es la constante de tiempo, entonces tau va a ser 2 sobre 4, lo cual me da 1 medio, 1 medio de segundos. Recordemos que al ser constante de tiempo, pues esto está dado en segundos. Y yo ya sé que mi función de la corriente en un circuito RL sin fuente va a ser igual a una corriente inicial que ya calculamos, exponencial a la menos T sobre tau. Entonces I de T va a ser I0, que es 4 amperes, exponencial a la menos T entre tau, y tau nos dio 1 medio. Por lo tanto, al hacer la operación de la fracción, me quedaría I de T va a ser igual a 4 exponencial a la menos 2T. Y llegamos al mismo resultado que mediante la ecuación diferencial. Y con esto concluimos el ejercicio.